¿Esta es la bestia? Golden Silver Lightning Thunderball. ¡Semental! La semana pasada ganó el derbi de Bursaco. ¡Tosió! ¡No! Corre tan rápido y preventiva. Después, lo tiene que largar porque es un campeón. Cuando algo es realmente bueno, se nota. Por eso elegí el sabor de Villa del Sur Levité. Pura desde el origen. Elaborada con verdadera agua mineral natural. Villa del Sur Levité. Originalmente única.